Bueno, dejé un poquito en pausa el juego para que vean que me acabo de ganar dos trites negativos, así que entro al juego. Eso es porque tengo sobrepeso. Como dice ahí, el sobrepeso, menor velocidad al correr, se cansa más fácilmente al correr y menos uno de estado físico. Aparte de eso, como estoy utilizando el Dynamic Trite, el sobrepeso me da comilón y mucha sed. Y luego tenemos Lector Lento, que este lo elegí yo. Tenemos Cavernario, que va ligado a la profesión de Guardia Forestal. Herborista, que también va ligado a la profesión. Esto va a ser nuestro salvador. Así que bien, vamos a ver cómo nos va con esta partida sin absolutamente nada de loot, pero cero, cero de loot. Nuestro fuerte en esta partida va a ser el rebuscar, así que toda casa que entremos vamos a tener que andar con el rebuscar activado. Lo único que nos puede salvar en temas de comer, en la ciudad, es encontrar una casa que tenga algún evento. De ahí podemos sacar un poquito de loot. Pero además, no vamos a encontrar absolutamente nada. Estamos en invierno, tampoco vamos a poder pescar. O sea que el pescado no va a ser nuestra fuente de comida hasta que llegue marzo. Porque el pescado iba a facilitar mucho las cosas. Esto tiene un poco de aislamiento. Ok, nos abriga un poquito. Voy a entrar en todas las casas y rebuscar en todas. Pero lootear contenedores es un poco al pedo. Tengo un zombie acá. Un reloj, bien. Cada item que vamos a necesitar en esta partida, lo vamos a tener que sacar de los zombies, o lo vamos a tener que sacar rebuscando. No tiene nada y acaba de ver algo con el rebuscar acá. Unas ramitas. ¿Los vehículos pueden tener loot? Creo que no, ¿no? Creo que tampoco tienen nada. Lo que podríamos hacer es tirarnos hacia el campo. Salir de la ciudad. El tema es que rebuscar... ¡Uy! Se tiene un cuchillo. Boludo, tiene 1% la probabilidad de que los zombies salgan con armas. Es un maldito cuchillo para pan. Es una verga. Así que empecemos a necesitar comida. Vamos a tirarnos hacia las afueras de la ciudad. Y rebuscar un poco en el bosque profundo. Creo que con el cuchillo para pan no puedo crear lanzas. Por lo menos la temperatura estamos manteniendo. Hay menos 2 grados y no estamos sintiendo demasiado frío. Eso es bueno. Otra cosa que sería muy buena en esta partida es levelear el sigilo. Hay 2 zombies ahí. No le van a romper a esa puerta. Hay como 3 zombies creo ahí adentro. ¡Uy! Un montón. ¡Holy shit! ¡Boludo! Ok. Vamos a tener que rodear la casa. ¿What? Hay una hoguera ahí. Vamos a intentar rodear y hacerles un poquito el lío. Ahí está. Este lo llamamos. Matamos a este primero. Nice. Ya tenemos sed. Bien. Ahí viene otro. Vamos a llevarlo para afuera. Camisa vaquera. Esto me puede servir. Ojo para el frío. Y los otros no sé qué se hicieron. Tienen que estar por acá. Ahí están. Vamos a rebuscar acá adentro. Oh. ¿Hay algo? ¿Una linterna? Me está jodiendo. Y tiene pilas. Ok. Arrancamos pero demasiado bien. Vamos a ir por la calle rebuscando. Ya tengo hambre. Además tengo... Tengo estos dos strides que me van a joder. Mucha sed y comilón. Acabamos de encontrar un evento. Estos eventos son los únicos que nos pueden dar comida en esta partida. Estamos arrancando pero muy muy bien. Tengo cereales. Tengo un maíz. Pero no tengo abrelatas. No sé si puedo forzar. No. No la puedo forzar. Necesitamos encontrar un destornillador o cuchillo de casa. Esas cosas. Tengo una olla. Esto es espectacular porque con esta olla ya podemos hervir agua. Y me voy a llevar la taza. Eso es para cargar agua también. Con eso ya tenemos la posibilidad de hervir agua. O sea que si nos vamos a un laguito que está un poco más hacia el sur. Voy a poder hervir y vamos a poder tomar. Ya tenemos dos cosas claves. Esos cereales no los voy a comer hasta que no estemos a punto de morirnos de hambre. Tengo mucha sed. Está subiendo la sed. Vamos a tener que ir hacia el sur. Vamos a hacer algo. Voy a volver a la casa que estábamos antes. Agarrar esa hoguera. Y vamos hasta el lago. Oh shit. Bien. Vamos. Perfecto. Vamos a ir rebuscando acá. Vamos a caminar por acá. En lugar de por la calle. Y por aquí estamos en vegetación y quizás encontramos alguna valla. Una piedra. Nos estamos acercando al lago. El tema es que estoy encontrando demasiados zombies en el camino. Y seguramente cuando llegue voy a encontrar aún más. Oh. Sí, 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 sí. Vallas. Oh y otra vez venenosas, boludo. Es importantísimo andar constantemente con el rebuscar activado. Porque nos podemos cruzar con cualquier cosa que pueda ser útil. Tanto comida como cualquier tipo de loot. Así como aquella linterna. Más que este personaje, ella arranca con nivel 2 de rebuscar. Gracias a la profesión. Y ya tenemos casi un nivel. Porque tiene un busteo de ganancia de experiencia al rebuscar por ser guardabosques. Así que en cierta manera nos está facilitando un poquito más las cosas. Hijo de la madre. Vamos. La olla. Ya estoy con un poco de sobrepeso. No pasa nada. Y ahora tenemos que encontrar un lugar tranquilo para descansar. Para armar la hoguera y hervir esa agua. Esta zona va a ser muy difícil encontrar un lugar tranquilo. Yo creo que me voy a empezar a tirar para la ciudad. Hay que hacerlo ya. Porque se nos viene la noche también. Oh, ¿qué hay acá, boludo? Vamos. Otra piedra afilada. Me sirve mucho, pero no la puedo agarrar. Voy a llevar la olla en la mano. No me había dado cuenta de eso. Que con la olla en la mano me pesa menos. No tengo sobrepeso ahora. Creo que perdimos los zombies. Necesito llegar a las casas. ¿Vamos? Sí. Vaya silvestre. Menos uno de sed, menos ocho de hambre. Vamos a comer esto. Vamos a intentar ir a esta casa. Puede ser un lugar bastante tranquilo. Está un poquito alejado. Antes de llegar hay que tratar de perder todos estos zombies que tengo atrás. Acá podemos descansar. Espero que no me haya visto nadie más y no me escuche nadie. Antes que nada, voy a descansar rápido acá. Bien. Bien. Estamos descansados. ¿Algún evento en la cocina? No, solamente de limpieza. Voy a cerrar todas las cortinas. Este es el garaje. Este es el garaje. Estamos a salvo. Al menos por ahora. Voy a traer cosas para quemar ahí. Vamos a hervir el agua. Ya tenemos un poco de madera. Esto. No había pensado algo muy importante. ¿Cómo carajos voy a prender el fuego? Un segundo. No tengo ramas. Tronco y tablón. El tema es que no tengo nada. Vamos a tener que dormir un poco y salir a rebuscar. Encuentro un maldito auto de juguete. ¿Me estás cargando? Tengo la olla con agua contaminada. Un poquito podríamos tomar. El tema es que me voy a agarrar una intoxicación y me voy a morir. Vamos a bosque profundo y rezar para encontrar algo que nos dé hidratación. Hay que aprovechar la iluminación de la linterna. Si no encontramos absolutamente nada, estamos muertos de sed. ¿Saben que podríamos...? No, me estoy muriendo de sed. ¿Dónde hay un dispensador de agua acá? ¿En la escuela hay dispensador de agua? No me acuerdo. No, dispensador de agua no hay acá. Tendríamos que ir a bomberos. No sé si tengo salida por acá. Esa puerta puede estar trancada. Oh, sí. Hay que correr hacia bomberos. Bomberos va a estar lleno, llenísimo de zombies. Pero vamos a tratar de hacerle el lío y entrar y tomar agua. Al menos para dejar de morir. Hay que estar atentos también a algún zombie. Si llega a tener algún destornillador o cualquier cosa que nos pueda servir. La chance de spawn de cosas en los zombies está a 1%. No lo quise poner en cero porque así tenemos un incentivo para ir a las zonas donde hay muchos zombies. Que está la probabilidad de que encontremos algo que nos sirva. Por eso no lo quité. No lo dejé en cero. Porque quería un incentivo para ir a las ciudades en sí. Voy a tratar de pasar sin que me vean esos zombies de ahí. Abrete de una, please. La puerta está acá, boludo. Vamos. Toma. Ok. No sé si viene otro por acá. Bien. Estamos bien. Estamos hidratados. Lo que vamos a hacer ahora es cambiar esta agua de esta olla por el agua del dispensador. Que vengan de a poquitos. Perfecto. Se cayó de una. No quiero utilizar la linterna y malgastar la pila porque esto nos va a ayudar tanto para ver por la noche como para rebuscar cuando esté oscuro o dentro de las casas. Ahora revisamos todos los zombies. Bien. Que tengan algo interesante. Nada. Nada. A ver, podría llevarme un pantalón de bomberos esto. No me gusta nada la ropa de bomberos, pero... Creo que no vendría... Modificador de velocidad de carrera baja demasiado. O sea, es un 0.18. No, 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 no. Vamos a necesitar sacar el agua de aquí. ¿Será que estaba pensando? ¿De por qué no utilizamos este lugar para quedarnos acá? Hay un problema. Dejé la hoguera allá atrás. Pero podríamos utilizar esta estación de bomberos. Es un poco más segura que aquella casa. Así aprovechamos también y dejamos un poco de loot acá para no estar muy pesado. Otra cosa importante de este lugar es que también tenemos un dispensador ahí. Retales de tela por si pasa algo. Piedras afiladas para hacer lanzas. Si llegamos a encontrar alguna rama. Algo positivo, muy positivo de no comer mucho, es que nuestro personaje tiene sobrepeso. Y vamos a llegar a un punto en el cual vamos a quitarnos sobrepeso. Y vamos a perder los rasgos, mucha sed y comilón. Bueno. Y a partir de acá nos empezamos a mover entonces. Lo que sí voy a intentar es empezar a limpiar un poquito aunque sea los alrededores. Ahí llamamos a tres. Va a ser que nos vean aquí. Lo hacemos cruzar. Uno quedó en el piso. Ahí va. Voy a abrir esta ventana así tengo visión de ellos. Perfecto. Tengo mucha hambre. Pero vamos a comer solamente cuando nos empiece a matar el hambre. Vamos a comer. No entiendo por qué pego ahí en lugar de empujar. Hace todo al revés. Oh, yerillas. Nice. Bueno, ahora la hoguera la tengo allá en Narnia. Perfecto. Ya dejamos este grupo de zombies limpio. Va a quedar uno grande para ahí abajo. Pero ya los que están más cerquita los terminamos de limpiar. Ahora podríamos salir a rebuscar un poquito hacia ahí abajo. Para ver si tenemos suerte. Si encontramos algo. Aunque sea agachados. Agachados tengo un 10% más y en modo combate tengo 33% más. Pero agachados creo que va a ser un poco más rentable por la cantidad de zombies que tengo. Oh, sí. Esto viene muy bien. Cuanto más piedras afiladas tenga mejor. Porque si encontramos ramas. Más lanzas me puedo hacer. Y además necesito hacerme un cuchillo de los buenos. Cuchillo de los buenos. Un cuchillo bueno al lado de lo que es el cuchillo de pan. Vamos. Sí. Perfecto. Con esta piedra nos vamos a poder hacer un martillo. Otra cosa que tampoco está ayudando a la búsqueda es el clima. Y tengo frío. Oh, shit. Así que vamos a meternos acá. Y creo que voy a utilizar ropa de bombero. La ropa de bombero es un poquito más abrigada que la mía. Que mis pantalones al menos. Ahí va. Un poco más protegida de las piernas. Y además un poco más calientes también. Necesito encontrar una rama. Con una rama ya tenemos una lancita. Este personaje no tiene lanzas. No tiene hachas. Ojo que podríamos aprovechar esas hachas. Bueno. Tomar agua. Necesito que se vaya la maldita nibla. Para poder tener un poquito más chances de encontrar cosas. Buscando. Vamos. Otra piedra. No es malo. No es malo. Bueno. Aumentó un poco el sueño. Va a ser bastante más difícil matar zombies ahora. Tendría que calmarme un poco y no seguir avanzando. Es que estoy muy cansado. Donde me veo un grupo de zombies estamos un poco jodidos. Pero es que no puede ser que no encuentre una rama. Bien. No hay manera de encontrar algo. Vamos a ir a descansar. Tenemos zombies bastante cerquita. Uf. Son las 4 de la tarde. No puede haber niebla todo el maldito día. Eh. ¿Qué hacen zombies acá adentro? Escucho más de uno. Vamos a subir y vamos a descansar. Porque no estamos en condiciones para nada. Hay que sacar las cortinas de abajo. Ponerlas ahí arriba. Bien. Por lo menos tenemos puerta y todo acá. Ni tan mal el día de hoy. Encontré unas vallas. Nos va a quitar el hambre como para dormir tranquilos. Que tengo sueño inquieto. Menos 11 de hambre esto. Perfecto. Y menos 9 esta otra. Así evitamos comer los cereales. Si evitamos comer los cereales. También vamos a ir bajando de peso más rápido. Vamos a dormir ahora. Nos vamos a levantar de noche. Pero no importa. Por lo menos nos vamos a levantar descansados.